Todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de la peste de Albert Camus. Yo le digo Camus, pero escucho que le dicen Camus, Camus, así que bueno, ustedes entienden. Este libro es el más reconocido del autor. Su escritura, su narración de forma filosófica, de forma existencialista, de la filosofía de lo absurdo. Pero encierra todo lo que está pasando en la actualidad con esta pandemia que estamos viviendo. Esta historia se sitúa en la ciudad de Argelia de Orán. Empieza con la aparición de ratas muertas en la ciudad. Y esto a la gente le parece un poco extraño, más a nuestro protagonista que es un doctor. Pero luego de que las ratas empiezan a parecer muertas, se empieza a ver a las personas un poco enfermas hasta el borde de la muerte. Miles de cadáveres en la ciudad. Entonces la ciudad se cierra en cuarentena. Como dice el libro, la peste llega cuando uno menos se lo espera. ¿Quién iba a pensarlo que algo así íbamos a estar pasando? El protagonista, como lo dije, es un doctor. Él lucha para aplacar un poco esta enfermedad. Él lucha para ayudar a las personas. ¿Qué nos enseña la peste? La enfermedad que va matando a todos sin mirar clase ni posición social. Es lo que nos enseña aquí. Que no importa cuánto dinero tengas, no eres inmuna a este tipo de situaciones. Muchas personas por tener dinero dicen, yo me compro mucho alcohol, mucho gel y yo me salvo. Pero hemos aprendido que no importa si nosotros estamos protegiéndonos. Si nuestros vecinos, los más cercanos están enfermos, no se pueden proteger. De nada sirve porque esto es algo colectivo. El mal le puede llegar a cualquiera. Nadie es inmune a este tipo de situaciones. Todo este mal hace que la gente genere conciencia. Empiecen a ser mejores personas, mejores seres humanos. Esto también pasa en la historia del libro. La moral empieza a despertar y ellos quieren ayudar a los demás. Es una ciudad que está muy atareada, vive en su constante rutina de trabajo, del materialismo. Y en los tiempos libres nos vamos a los ratos de ocio, a beber y todo esto. Cosa que se vive en el mundo. Cosa que se vive hoy. Todos estamos tan ocupados en nuestras cosas que se nos olvidan a veces el prójimo. Estamos en un yo y el dinero y comprar y trabajo y estudio. Y nos olvidamos que hay algo más en esta vida. Ahora que el mundo está en pausa, todos empiezan a pensar, a analizar esto. Y se ven tantas obras buenas que la gente está haciendo. Tantos que van a ayudar a sus vecinos, al prójimo. Tantos jóvenes ayudando a adultos mayores. Esto es algo que nos hace tener fe en la humanidad. También de las cosas malas se aprende. Dice que sin importar el mal que apremie, el ser humano siempre puede aprender a mejorar. Al final de este libro, la plaga desaparece de un momento a otro. Dice, como llegó, se fue, sin avisar, sin saberlo. Las personas van saliendo de a poco. Miedosas en parte que vuelva a suceder. Miedosas en todo el sentido porque esto es algo que deja marcas. Pero la peste desaparece de un momento a otro. Como llegó, se fue. Real porque muchas veces uno se cierra y dice, si no me llega a mí, pues no me afecta. Si no me está pasando ni a mi familia, no me afecta. En realidad sí nos afecta a todos. Leer este libro es abrirte mucho la conciencia. Yo lo recomiendo bastante. Hay que leerlo, pero no desde la parte negativa. De todo hay que coger siempre lo bueno. Qué nos aporta, qué nos enseña. Todos podemos mejorar en algo. Y esta situación no lo pide a gritos. Hay que ser mejores personas. Esta ciudad tan acostumbrada a su monotonía, tan acostumbrada al trabajo, al dinero, al materialismo, a su propio bienestar, a su propio bien. En medio de esta cuarentena aprende que el amor es importante, que el prójimo también es importante, que no se lo importo yo. Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Hay los que tienen miedo y los que no tienen, pero los más numerosos son los que todavía no han tenido tiempo de tenerlo. Algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Por si alguien se lo está preguntando, yo vivo en el campo, así que tengo la posibilidad de salir y grabar en el pastico. Cuídense mucho, cuídense a sus familias, todas las medias de protección, que juntos vamos a salir de esto.